Muy bien, pues esta es la segunda parte de nuestro video de la blusa drapeada cruzada tenemos aquí nuestra tela, yo voy a utilizar una licra y aquí tengo mi patrón ya en grande le abrí dos pulgadas y como les digo hay que marcar el hombro, la sisa, el escote y el costado de esas vamos a sacar dos piezas tengo la parte de abajo, la parte de abajo la tenemos que guardar y si le quieren poner el largo de blusa pues se la ponen esta es la parte de abajo de mi blusa, esta que va a quitar así y la parte trasera, que esta sí va a ir normal, no va a ir modificada ni nada esto que está aquí es de la pinza que yo le cerré yo le quité las pinzas porque como es licra no necesita pinzas la pieza esta sí porque hice un traslado de pinzas para desaparecerla después por el costado muy bien, vamos a cortar la parte trasera y cabe destacar que yo a mi prenda no le dejé margenes de costura porque como es licra va a estirar, entonces no necesita el margen de costura porque nos va a quedar floja la blusa bueno ya tenemos aquí nuestras tres piezas, vamos a separar las piezas y le vamos a poner otra nada más en la parte de las orillas para poder coserla con la otra pieza y darle un dobladillo en la parte del escote y aquí ubicamos que este es el escote poniéndole unos alfileres y a la otra pieza también por el lado del revés y esto me va a indicar pues que es el escote para que no se me revuelva la pieza así yo ya sé que este es mi escote y este es mi hombro nada más para que vean cómo va a quedar se los voy a mostrar así ese es mi escote por aquí la vamos a poner over y también hacia abajo que es por donde se va a dar la vuelta ¡Gracias! 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 y ya entonces que hice eso le voy a poner un dobladillo hasta llegar a mi hasta donde termina mi escote en este pico de aquí es donde termina mi escote entonces yo hasta ahí le voy a dar un pespunte un dobladillo y le voy a dar un pespunte lo mismo del otro lado le voy a dar un pespunte hasta donde termina el pico para ya poder cruzarlas y cuando las haya cruzado entonces pegar la parte de abajo ¡Gracias! 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 miren ya pegamos nuestras piezas cuando crucemos las piezas las dos nos deben de quedar por el derecho no debe de quedar esta por el derecho y esta por el revés no tiene que quedar por el derecho va a voltear y las va a pegar miren por ejemplo aquí nos queda un poquito abierto pero es hasta donde la máquina pueda entrar ya después aquí le puede coser a mano y hasta pegarlo al nudo por el revés y así por el derecho ahora le puede pegar la parte de abajo puede ser de otra tela quizás de un color similar o contrastante puede ser del gris este plomito o del gris claro para que contraste la pieza no se vean tantas rayas si es que así la quiere si no puede pegar de la misma tela igual empezar pone un alfiler por aquí y empezar a pegar hasta acá voltea y empieza a pegar hay que ponerle over a esta pieza y la pegamos y vamos a seguir con la otra pieza bueno con el otro lado de la pieza hasta pegar ya cuando lo peguemos pues nos va a quedar así ¿verdad? nos va a quedar ya la pieza completa y la vamos a poder pegar con la pieza trasera y la vamos a poder cerrar de los costados y de los hombros vamos a seguir con la pieza ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ya le pegamos en la parte de abajo Ya nos quedó así Para pegar esta parte de abajo Acuérdense que cosimos nuestro escote y le pusimos un tope Ah, pues ese tope nos sirve de referencia para seguir cosiendo Entonces podemos jalar el escote Miren, aquí lo puedo jalar el escote Y a partir de ahí coser donde termina mi escote El tope que yo puse, miren, no sé si se note Aquí está donde remate, entonces ahí empiezo Y en el otro lado también Ya a la hora de ponérmelo Lo acomodo Y jalo el escote Esta parte de que se ve de aquí la vamos a jalar Y la vamos a coser ahí a mano Vamos a dar una costurita a mano para que no se vea Y ahora sí lo podemos pegar a nuestra parte de la espalda Y ahora sí lo podemos pegar a nuestra parte de la espalda Gracias por ver el video.